Lilian Tintori Y en este templo de la democracia, Sánchez se mostró contundente y exigente con el régimen, como definió al gobierno de Maduro. Para condenar de manera rotunda la destrucción de las libertades democráticas que se está produciendo en Venezuela. En segundo lugar, para exigir al régimen de Maduro, porque hay que llamarlo así, régimen de Maduro, la liberación de todos los presos políticos. De todos y cada uno de los presos políticos y singularmente también de Leopoldo López, el marido de Lilian. Y en tercer lugar, exigir también al régimen venezolano que las elecciones del próximo mes de diciembre sean unas elecciones que cumplan con todas las garantías democráticas. Muy severo estuvo también Pedro Sánchez, aunque no llegó a nombrarlo, con Juan Carlos Monedero, el fundador de Podemos y asesor personal de Nicolás Maduro, que se atrevió a justificar el encarcelamiento de Leopoldo López al comparar al político venezolano con los terroristas callejeros de ETA. Me parecen miserables las declaraciones de aquellos responsables políticos que están intentando equiparar y justificar la condena y la prisión de personas que lo que quieren y aman es la libertad y la democracia en su pueblo como es Venezuela. A mí me parecen miserables las declaraciones de algunos dirigentes de Podemos y en consecuencia lo que le pido a los máximos dirigentes de Podemos es que pidan disculpas y que públicamente se retracten todos aquellos que han intentado justificar la prisión a personas que por sus ideas políticas lo único que están haciendo es luchar por una Venezuela libre, por una Venezuela democrática y por una Venezuela donde no haya presos políticos. Para el Senado TV España, Domingo Pérez.